el huracán otis ha causado graves destrozos en acapulco y ha dejado incomunicadas a miles de personas incluyendo famosos y familiares de celebridades que viven en la costa de guerrero tal es el caso de margarita portillo a través de una entrevista en de primera mano la escritora y productora yolanda garza amiga de andrés garcía y de su viuda reveló que no sabe nada sobre el paradero de margarita portillo esto luego de querer contactar a sus amigos y no tener respuesta a margarita no la pude localizar si le estuve llamando su abogado también me dijo que le estaba marcando y nada no no supimos nada de ella pero si las construcciones de acapulco quedaron muy muy dañadas no sé la verdad como habrá quedado el paraíso no te puedo decir nada de eso explicó garza cabe destacar que portillo ya había vivido un huracán antes por lo que en diferentes ocasiones se auto nombró como una sobreviviente de esta catástrofe natural de hecho ella y garcía se conocieron en 1997 luego de que el huracán paulina afectó a las costas de guerrero aquella vez ella perdió todas sus cosas materiales por lo que habría acudido a una misa para los efectos del huracán paulina fue en ese momento en el que vio por primera vez andrés